La crisis carcelaria ha mostrado la brutal realidad en la que se desenvuelven nuestros mal llamados centros de rehabilitación social. Hemos sido testigos de actos de enorme violencia y sin duda la evidencia de más de 300 privados de libertad, masacrados por sus propios compañeros, ha removido la conciencia de todo un país que hasta entonces se había acostumbrado a mirar a otro lado cuando se trataba del sistema de prisiones. Buena muestra de ello es que los candidatos presidenciales que terciaron en la primera vuelta presentaron sus propuestas de gobierno y en todos los casos, y sin excepción, alguna, incluyeron el tema seguridad ciudadana desde los más diversos abordajes, pero ninguno de ellos topó el problema carcelario, pese que algunos ya habíamos advertido que los centros de rehabilitación eran bombas de tiempo a punto de explotar. Y bueno, ya explotaron y lo han hecho varias veces en forma de masacres de unas bandas contra otras. Quienes en el pasado fueron socios de delito, actualmente son enemigos irreconciliables y cada que tienen oportunidad tratan de exterminarse unos a otros. ¿Que el narcotráfico se constituye un componente gravitante en esta guerra de bandas? Sin duda. Pero el análisis no puede agotarse ahí, porque esto implicaría dejar de ver otros componentes tan o más importantes que este. El primero, la enorme corrupción que sume al sistema de rehabilitación social en el país y que explica el cómo pudieron haber ingresado armas de asalto, drogas, explosivos y demás objetos utilizados en las masacres. Otro de los problemas que sin duda constituye un punto ineludible a la hora de analizar la crisis carcelaria en el Ecuador es el abuso por parte de nuestros jueces penales de la prisión preventiva. Alrededor del 40% de los privados de libertad no tienen sentencia aún. Lo paradójico es que del total de condenas que ha recibido Ecuador por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al menos el 85% se refieren a actos judiciales y en todos los casos a privaciones de libertad arbitrarias e ilegítimas. Es decir, mientras a Perú, Colombia o Brasil, por ejemplo, les condenan por los abusos cometidos por sus fuerzas armadas o policía, a nosotros nos sancionan por lo que hacen nuestros jueces. Pese a todo ello, el abuso de la prisión preventiva ha ido hacia peor y la situación ha tocado fondo como se ha podido apreciar gracias a la crisis del sistema carcelario. Los jueces penales ecuatorianos, al parecer, no logran entender que la prisión preventiva no es una forma de pena anticipada ni un instrumento de seguridad ciudadana. Es y solo debe ser una medida cautelar que tiene por finalidad garantizar la comparecencia del procesado al proceso y que debe cumplir con los principios de proporcionalidad, excepcionalidad, racionalidad y previsibilidad. Aspectos en los cuales, por cierto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido clara y enfática. Muchas gracias.